Yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer, siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás tan repetido Perdóname 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 Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Te quiero volver de él Te quiero volver de él No lo va que tú me sientas No lo que quiero No lo va que tú me sientas No lo que quiero Factoría ¡Factoría! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.